¿Cómo se llama Roca? 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 que quieran, cuando quieran. Ustedes llaman a UpTour y UpTour les puede dar un abanico de posibilidades para hacer posible el turismo en nuestro país. Bueno, y conozco los productos y los atractivos turísticos propios de esta gran tierra. Y por último, el Uruguay encuentra con una gran variedad de atractivos turísticos al alcance de la mano, que son económicos y son, como les decía, muy variables. Entonces, simplemente, Diccan UpTour les presta todo este servicio. Pero, vamos a ver qué ocurre en diferentes situaciones que van a ser representadas por excelentes artistas que hemos traído en la tarde de la mañana. A otro lado, y el hombre busca el agua caliente y no hay que ir. Eso suele dar, eso se da muy seguido. Hay clientes que ven y dicen, quiero termas. No conozco, pero ¿qué le doy? Yo algo tengo que vender. Y lo manda para el Chui. ¿Cuántos adultos ustedes no van a vender? Pero digamos, les va a brindar, les va a decir dónde quedan las termas de ellos y les va a indicar qué le pueden ofrecer al cliente. El vendedor no tiene ningún interés en vender en Uruguay. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace? Lo deriva a otra fiesta. Miren, no vengo a Uruguay. ¿Por qué no van a la clase de suipacha en Argentina y les pueden informar perfectamente? El cliente tiene un fin de semana especial, pero tiene algo económico. ¿Qué le ofrece el agente de viajes? ¡Buenos Aires! Porque no se animó a vender en Uruguay. Si bien las ventajas de Buenos Aires, Argentina y el mundo entero son extraordinarias y ustedes las venden muy, pero muy bien. Y la gente no se anima a vender y lo manda a Buenos Aires. Otra de las situaciones es que el cliente tiene un fin de semana especial y el cliente quiere relax en un resort y le dice, miren, mi mujer me pide un resort. Me pide pasar bárbaro que la mime, a donde la manda a Tailandia. No quieren saber qué colonia contaré esto. En otro lado, tienen los tipos de resort que son maravillosos. Es más, son resort que salen de Paula en Galería y ustedes ni lo saben. ¿No les ha pasado eso? A ver, Javi, ponderá. No, porque ni haces la masa. Eso pasa. Eso también ocurre. El cliente quiere ir a una estancia con su familia. Ese es otro caso típico. Queremos ir a una estancia. Ya viene el cliente con la bombacha, el cuchillo, una tira de asado y quiere una estancia. Quiere algo autóctono. La gente directamente le dice que no trabaja una estancia turística. No, no la trabaja. Perfil conocido. Levanta el teléfono y ahora le llama a Abdul, que ahí le soluciona todo. Pero hay otras situaciones. Sin cartas. Pero no podemos sacar una foto. Esta va para tu familia. Cuando le pregunten qué hiciste, apareces conmigo. O lo que no hiciste. O lo que no hiciste. Te aseguro que no metes más pasajes vas a vender garrapiña. Pero otra situación es, y la última, debe pasar a los tres tipos del cliente. El hombre ya me dice, señorita, mi mujer quiere ir a Tacuarembó. Por ejemplo, Tacuarembó. La gente no conoce internamente hoteles de Tacuarembó ni nada. ¿Y a dónde lo deriva? Otro lado que no tiene nada que ver.